Queremos conocer, por supuesto, a los empresarios de aquí, de la región. Y es el caso de saludar al señor Julián Barilá, quien es Marketing Manager de Petronas Lubricants Argentina, que está del otro lado de la línea. Vamos a estar charlando un rato con él. Julián, buen día. ¿Cómo le va? Esteban Díaz Romero lo está saludando desde Radio Empresaria 92.5. Buen día. ¿Cómo anda usted? Hola, Esteban. Muchas gracias por la conversación. Un gusto de saludarte. Por favor, me puedo estupear. Muy bien. Muchas gracias, Julián. A veces viste esto de estar y uno a veces se olvida esto. Muchas gracias, Julián. Y muchas gracias también por permitir este contacto telefónico muy gentil de tu parte. Ojalá que se siga repitiendo. Bueno, una empresa tan importante como Petronas, aquí en la República Argentina, me imagino que también esperando un poco, Julián, que se acomode la situación. Estamos en un cambio de gobierno. Y me imagino que también ustedes, en este caso, vos como marketing manager de la empresa, estarán viendo qué es lo que sucede con este nuevo gobierno argentino, ¿no? Mira, sí, en parte sí, me animo a decirte que en parte no. Nosotros tenemos, bueno, la petrolera en sí misma tiene programas que son de muy largo plazo, ¿no? Nosotros cuando tenemos que ir construyendo la parte estratégica de la compañía, siempre planificamos a cinco años vista. Entonces, en esos cinco años vista, vos vas considerando cuál puede ser el escenario. Obviamente que te manejas con múltiples escenarios posibles, porque obviamente que con cambios de gobierno, los approach económicos que vos podés tener claramente van a ser diferentes. Entonces, en lo que es la estrategia de largo plazo, sí, por supuesto, nosotros, bueno, nos manejamos con distintos escenarios. Y, pero más allá de eso, los planes generales, nosotros los tenemos que cumplir igual, ¿no? Entonces, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con inversiones y con desarrollo de mercado, nosotros lo tenemos que cumplir igual independientemente del signo político del partido que esté en turno del poder. Por supuesto que las condiciones económicas van a hacer que esos cumplimientos o esos crecimientos puedan ser más fáciles de obtener o más difíciles. Ahora, en referencia a la situación económica particular, que ahí ya tiene que ver con algo más por ahí táctico que estratégico, por supuesto que nosotros vamos piloteando y haciendo acciones que tienen que ver con cómo afrontar el momento económico que nos toca pasar, pero, bueno, digo, eso es para poder cumplir con ese objetivo estratégico. Ahora, el objetivo estratégico no cambia en sí mismo con el gobierno. Obviamente que las acciones que nosotros tomamos en el día a día, sí, nos tenemos que acomodar a la decisión, a lo que pasa en el día a día, como nos pasa a cualquiera de nosotros en nuestra vida privada. Digo, vas al supermercado y vos decís, bueno, a ver qué hago, compro esto ya o espero un poquito más. Y, bueno, eso te acomoda, obviamente, a lo que hacemos todos los días nosotros. Claro. ¿Cómo está el sector de los lubricantes en estos momentos, Julián? Mira, el sector de los lubricantes desde hace varios años atraviesa un momento en el cual el mercado va creciendo con cuotas chicas, pero está amparado fundamentalmente en el crecimiento del sector de la división automotriz, en este sentido. Argentina, a pesar de todos los indicadores que ha tenido en los últimos años, en los cuales hemos visto que los PBI tienen un año con un PBI negativo, un año con un PBI positivo y así sucesivamente, el mercado de automóviles fue creciendo, porque hay una base mínima de automóviles que se necesita para sostener el parque circulante, de automóviles o de camiones, ¿no? Digo, de vehículos en general. Es una base mínima y con el nivel de ventas que hubo, ampliamente se superó. Entonces el parque circulante es cada vez más grande. Habiendo un parque circulante cada vez más grande, el mercado de lubricantes para automóviles crece. Claro. Ahora, ¿por qué no crece tanto el mercado en sí de lubricantes? Porque la recesión económica en la parte industrial hace que en las industrias consuman menos lubricantes. Entonces, si bien hay un pequeño crecimiento, si el crecimiento obedece a un crecimiento en el área automotriz, como si... Te doy un ejemplo. Parece que la parte automotriz crece un 5% y la industrial decrece un 10%. Bueno, en el balance crece un 2%. Claro. O sea, si la industrial, si las industrias tuvieran un nivel de crecimiento positivo, o por lo menos el nivel de consumo de lubricantes fuera igual al del año anterior, seguramente el mercado de lubricantes crecería aún más. Claro. Esto es verdad. Porque el campo lo tenés para crecer con los automóviles. Sí. O autos, camiones y todo eso, ¿no? En ese sector del automóvil, cada vez, digo, y esto de la tecnología, digo, uno puede ver esto, Julián, en las distintas publicidades, digo, es un mercado muy competitivo y muy tecnológico el tema de aceites para vehículos, ¿no? Siempre se busca más y más y más y más. Sí, totalmente. Bueno, ese también es el otro fenómeno. O sea, van creciendo la cantidad de vehículos que hay en la calle, pero como la tecnología del vehículo y del motor va evolucionando, la cantidad de lubricante por vehículo que se utiliza es menor. No menor en cuanto a la capacidad del cárter, sino que, por ejemplo, con un lubricante mineral, que era el lubricante que utilicé un auto de hace 30 años, vos tenés que hacer un cambio de lubricante cada 5.000 kilómetros. Bueno, vos ahora tenés que hacer un cambio de lubricante cada 10.000 con los sintéticos. Entonces vos vas a decir, uh, bueno, pero entonces se consume menos lubricante. No, en la medida que haya cada vez más vehículos, esa tasa todavía es positiva. El tema es si te baja la cantidad de vehículos. Pero sí, los lubricantes cada vez tienen más tecnología adentro. Y, bueno, eso, la verdad es que favorece a las compañías más grandes que tienen recursos para hacer investigación y desarrollo. Claro. En la medida que, digo, esto pasa en cualquier industria. En la medida que vos tenés un producto prácticamente un genérico, es muy fácil limitación o la realización del producto. En la medida que vos tenés que invertir para hacerle nuevos desarrollos, los que tienen la infraestructura para hacerlo pueden construirlo. Los que no, se les va complicando más y tienen que quedarse con el mercado del genérico. Claro, totalmente. Hablame un poquito de Petronas, una empresa que, por supuesto, está en todos los países del mundo, este, Julián. Nosotros tenemos hoy presencia en más de 80 países del mundo. Petronas es una petrolera, te cuento un poco de... Sí, sí, cuéntame un poco de la historia. Petronas es la petrolera nacional del estado de Malasia. Malasia, prácticamente su economía, gran parte de su economía, está manejada en base a su petrolera. Es una petrolera muy grande, está entre las 60 empresas más grandes del mundo, y es conocida como una de las siete hermanas, de las nuevas siete hermanas. Sí. Yo no sé si... Seguramente vos lo debes recordar, pero por ahí alguien en la audiencia puede que no conozca el dato. Cuando la estándar oil es obligada por la ley de antimonopolio a dividirse, se generan siete empresas en los Estados Unidos que se las conoce como las siete hermanas. Pasan los años, y hace pocos años, desde el ámbito de negocios internacional, se le pone el mote de las nuevas siete hermanas a siete petroleras de países emergentes, que no eran las tradicionales petroleras que eran las más conocidas del mundo, como si te dijera en su momento Shell, Exxon, BP, y todas las grandes petroleras que son conocidas internacionalmente. Bueno, entre esas siete grandes petroleras del mundo, que aparecen en el mercado internacional con mucha fuerza en los últimos años, una de esas es Petronas. Petronas empezó con un negocio de Upstream en Malasia, y con su negocio de Downstream, que tiene que ver con todo lo que es lubricante, y hace unos años, bueno, parte de su estrategia de desarrollo internacional tuvo que ver con la adquisición de una empresa de lubricantes italiana, que es el FL Selenia, que tiene un contrato de recomendación mundial con todo lo que es el grupo filial. A partir de eso, Petronas desembarca en el país, en el país existía FL Selenia, y lo que hace es, cuando compra esta compañía, llega al país, y bueno, nosotros, a la empresa le cambia el nombre y pasa a ser Petronas. Con ese cambio empezó toda una serie de modificaciones acá dentro de la compañía. Yo no estaba en ese momento, pero bueno, a partir de ahí fueron cambiando y fueron desarrollándose otro tipo de approach hacia el mercado y de cambios de negocio. Y bueno, Petronas es así que está hace prácticamente 7, 8 años en el país. O sea que se puede decir que es una empresa joven aquí en el país, ¿no? No, no, aquí en el mundo. Petronas fue fundada en 1974. Ah, en 1974. Exacto, lo que es increíble cuando vos te toca verlo desde adentro, bueno, para ser una petrolera, para tener tamaño de empresa, decimos que está entre las 60 empresas con más facturación en el mundo, que sea una empresa que tiene 42 años de edad, es realmente llamativo. Digo, hay empresas que son muy grandes y que tienen menos edad y que tienen que ver con el rubro de la tecnología. Pero no tienen la inversión en infraestructura que tiene una petrolera. Entonces eso es lo llamativo de una empresa como Petronas. Shell tiene 150 años, 200 años, no sé cuánto se tiene, pero es una empresa que pasa los 100 años. Exactamente. Eso es lo llamativo en el caso de Petronas, que es una empresa sumamente joven y que rápidamente tiene una posición muy fuerte en todo el mundo. Y aquí en la Argentina decías que están en el rubro, por supuesto, de lubricantes para industria y también para automóviles. Exactamente. Nosotros estamos aquí, por supuesto, nosotros tenemos esta vinculación que se da a nivel mundial con el grupo Fiat, entonces nosotros tenemos en la parte automotriz, nosotros abastecemos a las plantas del grupo en Argentina, las plantas que tiene en Córdoba, tanto de Fiat como Iveco como CNH, que es New Holland, que es maquinaria agrícola y construcción. Y nosotros en Argentina, además de abastecer a los concesionarios, que los concesionarios tienen productos nuestros, después tenemos nuestra cadena de distribuidores, a los cuales le vendemos nuestros productos, que esos distribuidores a su vez lo venden a distintas empresas, talleres mecánicos, lucro y centros, distintos clientes, flotas de transporte. Claro, pero el fuerte de ustedes es justamente este acuerdo que tienen con Fiat, es importantísimo esto, entre otras cosas. Es muy importante, sí, no es el eje de nuestro negocio, pero claramente es muy importante. A ver, nosotros entendemos que lo que te da, además de ser una oportunidad de negocio muy grande, es una vinculación muy grande la que tenemos con el grupo Fiat, lo que te sirve ante el mercado en sí mismo es demostrar el tipo de empresa en la que sos, en este sentido. No cualquier compañía petrolera, no cualquier empresa de lubricante, tiene un contrato con una terminal automotriz. Para tener un contrato con una terminal automotriz, tienes que tener ciertos estándares de calidad. No lo puede tener cualquiera. Y en esto hablo en referencia de cualquier compañía importante que haya en el mundo. Entonces, cuando vos tenés un contrato con una automotriz, eso hace que vos tenés que respetar ciertos estándares de calidad, ciertos estándares de servicio, que hacen que vos estés en un grupo. Cuando vos estás en ese tipo de grupo, vos te aseguras que tus productos tienen una calidad determinada, y que eso vos lo podés llevar hacia el mercado, y darle la tranquilidad a tu consumidor, como a tu distribuidor, como a tu recomendador, que es el punto de venta, de que vos cumplís con ciertos estándares, y que vos le vas a dar un producto de calidad. Entonces, creo que lo central en sí mismo del acuerdo es eso. Porque nosotros, para poder desarrollar un producto para un motor de Fiat, nosotros tenemos que seguir la recomendación y la especificación técnica que te da esa terminal. La terminal te dice, mirá, yo no lo obligante de esta característica. Y vos lo haces en base a eso. Para vos poder hacerlo, tenés que tener muchísimo desarrollo tecnológico para poder hacerlo. O sea, vos necesitás un centro de investigación y desarrollo que pueda armar un lubricante de esas características con científicos que saben armarlo. Claro. Entonces, bueno, eso hace que no puedas seguirlo cualquier compañía, y eso es un sello de calidad. Tenés normas de calidad internacionales que tenés que seguir. Claro que hay que seguir y repetir eso. Claro, totalmente. Pensaba, ¿no? Digo, tal vez para el común de la gente, uno habla de Petronas y automáticamente le aparece, o por lo menos a mí me aparece automáticamente, también la Fórmula 1. Digo, han apostado allí también la marca, digo, ¿no? Y también me aparecen las Torres Petronas, digo, en Malasia, ¿no? También que es todo un ícono, ¿no? Y que tiene que ver también justamente con el nombre de la empresa. Totalmente. Bueno, las Torres... Bueno, como vos sabés, a nosotros en Argentina nos llama mucho la atención la torre por el hecho de que fue construida por una gente. Exactamente. Sí, señor. Yo hace pocos días estuve allá, en Kuala Lumpur, para un evento que tuvimos todo el área de marketing y estrategia, y justamente lo que le comentaba a los pares míos en el resto del mundo era eso, que Petronas era... Cuando vos en Argentina te hablan de Petronas, muchas veces te dicen, Petronas, sí, la petrolera Malaya, ¡Ah, sí, la de las Torres! ¡Ah, la de las Torres! Y ahí todo el mundo la conoce. Es verdad, es verdad. Y se reían porque, bueno, es parte también del argentino, esa parte que nos consideramos el centro del universo, entonces como la torre la diseñó un argentino, nosotros ya ahí la tomamos, que en el resto del mundo nadie se acuerda. En Malaya cuando lo cuento dicen, ¿un argentino? ¡Claro, Peli! ¡Ah, claro, Peli es argentino! Pero si no, en Italia ni saben quién es Peli ni que la torre la hizo en Argentina. Pero claramente es una referencia para nosotros en Argentina, las torres, por supuesto. Y la Fórmula 1, sí, Petronas desde hace varios años fue invirtiendo en la Fórmula 1, primero con un equipo, después llegó a un acuerdo con Mercedes. Exacto. Y el caso de la Fórmula 1, prácticamente es la misma referencia que hablábamos con el grupo. Claro. En la Fórmula 1 es de las pocas categorías a nivel mundial, en la cual el equipo tiene que estar abastecido por la petrolera con la cual tiene el esponsoreo. Ajá. O sea, no es un esponsoreo que vos vas y colocás una suma de dinero y adentro de ese auto hay cualquier cosa. Sí, sí, sí. No, no, Petronas le abastece el combustible, que Petronas Primac, que en Argentina no se vende, pero que en Malas y así. Ajá. Y todos los fluidos funcionales que tienen en el vehículo son abastecidos por Petronas. Entonces, todo lo que es transmisión, freno y todo lo que tiene que ver con los fluidos funcionales son de la marca Tutela, que es una marca nuestra, Petronas Tutela. Y el motor lleva Petronas Intium, que es un lubricante que nosotros vendemos también en nuestro mercado, que no es el lubricante recomendado de Fiat. Ajá. Para Fiat tenemos una marca que es Selenia. Sí. Para el resto de los vehículos tenemos una marca que es Petronas Intium. Ajá. Bueno, Petronas Intium es el que va en los autos de la Fórmula 1. Por eso nosotros, las grandes petroleras participan de la Fórmula 1, porque es, en verdad, un banco de pruebas que te permite, después, trasladado a los autos de calle, que por supuesto tienen otra tecnología, te permite obtener mejoras a partir de la Fórmula 1, te permite encontrar mejoras para tu lubricante en la calle. Claro. O sea, más allá de que te dé exposición de marca, que claramente te la da alguien, la asociación con la alta competencia habla muy bien de tu compañía, hay un desarrollo técnico que es utilizado. De hecho, hay una serie de mejoras que nosotros vamos a estar lanzando próximamente en el mercado nacional, que surgieron justamente de una serie de ensayos de la Fórmula 1, que habían descubierto una serie de ventajas en el andar del auto y en el manejo de las temperaturas, y esas ventajas se trasladaron técnicamente hacia los lubricantes de vehículos livianos. Entonces, bueno, en los próximos meses seguramente cuando hagamos ese lanzamiento lo vamos a poder ver. Que de hecho es real, cuando el lubricante fue lanzado en Asia, en una teleconferencia, Rosberg, que es el subcampeón del mundo, Nico Rosberg, que corre en el equipo Mercedes AMG Petrona, comentaba toda la historia de cómo se había dado, que habían descubierto cómo cambiaba la temperatura en base a un movimiento que tenía el motor y una necesidad que tenía el lubricante, y después eso fue llevado hacia los vehículos de calle. Entonces ahí es la... Por eso es sumamente útil para las petroleras centrales, y por eso las grandes petroleras del mundo invierten en la Fórmula 1, digo, no solo Petronas, está... Otras grandes petroleras que están en Argentina, como Shell, como Exxon, como mismo Petrobras, Total, todos tienen una relación con un equipo de Fórmula 1, porque más allá de la exposición, te sirve como un gran campo de prueba para poder encontrar mejoras en tu lubricante. Increíble, a veces uno no lo sabe, pero realmente es impresionante cómo hay que estar actualizado. Es así, en el mundo empresarial, si te quedás un cachitito, la competencia, no es buen sentido, uno siempre compite con distintas empresas que también están en todo el mundo, pero no te podés quedar dormido nada, un segundito, siempre tenés que estar ahí. Lo que hace una, tal vez lo hace la otra, por algo lo hace, es así. Por supuesto. Claro, claro. Sí, sí, por supuesto, y de hecho, en la Fórmula 1, nosotros hemos tenido un poco la suerte y la paciencia de invertir durante muchos años con el equipo Mercedes. Hoy los Mercedes, bueno, son bicampeones del mundo, arrasan en las carreras. Van a ser campeones también este año. No se sabe cuál de los dos pilotos, ¿no? Yo le pongo unos pesitos a Rosberg. Sí, Rosberg viene bien perfilado. Bueno, el neo pasó también, pasó desde que Rosberg había arrancado muy bien, Hamilton muy mal, y después Hamilton terminó sobrado. Sobrado, pero bueno, la verdad que los dos pilotos son muy buenos. Sí, son muy buenos. Y a nosotros lo que nos llena de orgullo es cuando vos escuchás a los jefes técnicos del equipo, que bueno, el responsable máximo es Toto Wolf, que es un alemán que pertenece a la división MG de Mercedes. Y bueno, ellos abiertamente hablan sobre la importancia que han tenido los fluidos en conseguir que los motores... Hay todo un tema muy profundo, ¿no? De que los motores cambiaron hace unos años, cambiaron las reglas de la Fórmula 1. Claro, sí, sí. Y vos tenés que tener un determinado nivel de consumo de combustible que estás obligado a cumplir. Entonces, ahí es donde el lubricante empieza a jugar un rol muy muy fuerte. Porque el lubricante lo que se hace es con el trabajo en el motor, hace que vos puedas reducir no solo la temperatura para que los otros fluidos se consuman menos, que el motor pueda rendir más, sino que lo otro que hace es reducir la cantidad de consumo de combustible. Entonces, claro, cuando vos cargas el combustible, vos tenés un determinado combustible para andar, si vos tenés un lubricante que te hace ahorrar combustible, claramente vos vas a ofrecer una ventaja. Total. Porque vos le podés dar mayor potencia al motor aprovechando eso y podés andar más rápido. Así es. Entonces, lógicamente, es lo que decís vos, ¿no? Todas las ventajas que vos no lográs conseguir y que logres conseguir un competidor, tarde o temprano la terminás pagando. Total. Por eso es muy importante la inversión en investigación y desarrollo. Julián, un placer haber charlado con vos, realmente. Un gusto, ojalá que esto se repita. Estamos aquí en Desayuno PYME Radio Empresaria 92.5, en el hermoso predio de la gente de Sejera Regional, Gran Buenos Aires Sur, con el señor Facundo Galdosa en la cabeza. Y nos interesa también conocer, por supuesto, a las empresas no solamente de la región, sino del país. Ha sido un gusto haber charlado contigo, Julián, y seguramente se va a estar repitiendo este contacto, ¿eh? No, muchas gracias a vos por el contacto. Bueno, espero que la audiencia haya podido disfrutar de la conversación. Y, bueno, a tus órdenes para lo que necesite. Un abrazo, Julián, que tengas muy buenos días. Muchas gracias. Hasta luego. El señor Julián Barila, Marketing Manager de Petronas Lubricants Argentina. Gracias.